Me miras y el universo de tus ojos me lo cuentan todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardarás rosas para cuando brille El sol Yo te diré temblando la voz El tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Haga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas ¿Rosa? ¿Paste? Te inviertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas y las palmas de tus manos me acarician todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana Mañana Se dormirá el amor Y guardarás rosas para cuando brille El sol Yo te diré temblando la voz El tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Haga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas Yo te diré temblando la voz El tiempo va de prisa y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Haga la luz, la noche está marchándose ya Si tú te vas Ruzal 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 Ruzal